En Parlamentario TV estamos con el diputado de Formosa, Ricardo Huiralde. Ricardo, bueno, el radicalismo y la oposición vienen insistiendo ya en varias oportunidades, sesiones especiales para tratar temas como, por ejemplo, el tema de ganancias. Bueno, pero no se logra el quórum porque obviamente la oposición no tiene los 129 diputados que tendrían que estar en sus bancas para tener el quórum. Bueno, buen día, Agustín. Gracias por invitarme. No, al contrario. Bueno, nosotros no empezamos ahora a hablar del tema de ganancias. El tema de ganancias yo ayer en las expresiones en minoría hacía referencia que empezamos allá por el año 2011, creo que fue, 2011, 2010 o 2011, donde nos faltó un diputado para juntar los 129. Recuerdo que Agustín Rossi estaba parado frente a la banca y no se sentaba porque si no daba quórum. Daba quórum. Nosotros venimos diciendo hace bastante tiempo que el problema de la Argentina, entre tantos, es la inflación. Y la inflación es un problema que uno no siente, yo ponía que es una enfermedad silenciosa en la economía, donde uno no siente pero que termina destruyendo por dentro. Termina destruyendo el poder adquisitivo de los salarios, destruye la competitividad de la economía, las relaciones de precios. Y este es un gobierno que ha venido negando la inflación siempre. En este aspecto ha sido mitómano, porque terminaba creyéndose la propia mentira del INDEC. Pero a su vez, en las negociaciones de paritaria, 20 puntos por arriba del INDEC, digo, un gobierno que no se creía ni él. Pero no ha modificado lo central que tiene que ver con el impuesto a las ganancias. Mirá, más allá que la Presidenta... Tuvo que pasar el 11 de agosto del año pasado de la derrota electoral contundente, y que creo que la Presidenta tomó una decisión asustada para modificar el mínimo no imponible. El mínimo no imponible era 7.000 pesos. Y recuerdo que la Presidenta lo defendía, bueno, lo llevó a 15. Pero ¿qué está pasando? Hay una tabla de ganancias, que es un ascensor que te va colocando en los distintos porcentajes de acuerdo a la plata que ganás. Y esa tabla, ese ascensor, cada vez te deja más arriba. Este es un gobierno que en lo que respecta a inflación es mitómano. ¿Por qué? Porque cuando todos veíamos la inflación que teníamos del 18, 20, 25, 30 y subiendo, mentía para no pagar los ajustes, los intereses, pero a su vez se creía su propia mentira. Nos decía que la inflación era la que decían ellos, sancionaron a consultoras. Pero esto le hace muy mal al sistema. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que modificar acá, Agustín? Por un lado está el mínimo no imponible. Hay un decreto de la Presidenta de dudosa técnica. Que veremos, ¿qué quiero decir? El decreto de la Presidenta, que es el decreto 1242, dice que todos los trabajadores que a agosto del año 2013 ganaran menos de 15.000 pesos no pagaban ganancias. Eso, entonces, hoy sigue vigente. Los trabajadores que ganen por arriba de 15.000 pesos hoy, aunque mañana a vos te aumenten el sueldo y ganes 150.000 y ganabas 14.000 el año pasado, no pagarías ganancias. Pero si alguno estaba desocupado el año pasado y hoy gana 17.000, pagaría ganancias. Inconsistencia de un decreto a las apuradas, que tiene su relación con la derrota electoral del 11 de agosto del año pasado. Entonces, ante esa derrota, la Presidenta toma la decisión de sacar este decreto que nosotros insistentemente veníamos diciendo que había que tocar. Pero, ¿cuál es el problema hoy que tenemos específicamente en ganancias, en la cuarta categoría? Hay una tabla que te sube un ascensor y te va poniendo en los distintos pisos, que son el 9%, el 12, el 15, de acuerdo a tu ganancia. Esa tabla es del año 2000. En el año 2000 vos ganabas 10.000 pesos y eras un magnate. Si ganabas 120.000, que es el último tramo de la escala, estabas a la altura de Uriamovic. Sí, sí, más o menos. Hoy esa tabla sigue en los mismos valores. Entonces, cualquier pequeño comerciante paga lo mismo que cualquier gran empresa la que te imagines. De Chin, Walmart, Carrefour, es igual que cualquier pequeño comerciante. Que entendemos nosotros que hay que modificar eso. ¿Qué más hay que avanzar? Hay que avanzar con la actualización de bienes personales. ¿Por qué? Porque antes era 100.000 pesos, ahora son 300.000. La inflación hizo que en cualquier momento una moto vale 300.000 pesos. Entonces, el que tiene una moto va a pasar a pagar bienes personales. Es un ejemplo. Es un ejemplo. Vudú la debe pagar. Lorenzino también, que tienen motos de alto valor. Pero, digo, en cualquier momento una moto va a valer eso, una moto de un ciudadano común. Entonces, lo que nosotros entendemos es que hay que tener una agenda legislativa que contemple los problemas de la gente. Ayer sacábamos la cuenta con el presidente Mario Negri, de Bloque. El año pasado tuvimos 10 sesiones, de las cuales 4 fueron sesiones de tablas, sesiones ordinarias, y 6 fueron sesiones especiales. ¿Qué se trataron en las sesiones? ¿Qué propuso el oficialismo? Chicone. El acuerdo con Irán. La democratización o la domesticación de la justicia, como la quieras llamar. Todos proyectos que fueron cayendo, o por la justicia, o por la realidad. Entonces, nosotros entendemos que el tema de impuesto a la ganancia es un tema de actualidad, que tiene que ver con la gente. ¿Y por qué pensás que el gobierno no quiere revertir esta situación? Porque para el gobierno la inflación es un impuesto, un mecanismo de recaudación. Lo que pasa es que es un mecanismo de los más perversos, porque la inflación ataca a todos, pero destruye más a los sectores que viven de un salario. Y principalmente a los sectores de menores ingresos. ¿Por qué? Porque si vos tenés hoy un sueldo del salario mínimo, vos gastás un 70 o un 80% de tu salario en comer, en vestirte. Y eso es lo que más aumenta, siempre. Entonces, esa persona está mucho más expuesta a la inflación que si vos ganás 10 o 20 salarios mínimos. ¿Por qué? Porque vos ganás 20 veces más, pero no compras 20 veces más alimento. Entonces, ahí se promedia lo que es el índice de inflación, que contempla salarios más altos. Ahora, el que gana poco destina todo a la alimentación. Y siempre la canasta básica aumenta muy por encima de otras cuestiones. Desde el gobierno sostienen que si modifican el tema de ganancia, afecta los fondos de lanzado, diríamos, para pagar a los jubilados. ¿Puede ser? El gobierno dice cualquier cosa. Lo que está diciendo es que si aumentan la escala que estamos hablando, por supuesto que va a recaudar menos. Claro. Pero este es un gobierno que ha recaudado como ninguno y que tiene una deuda interna feroz. Porque hemos crecido, es cierto, a tasas muy altas en la Argentina. Sin embargo, la pobreza ronda el 30%. Entonces, lo que yo no puedo es decir que voy a financiarme a costa de desfinanciar a otros de una manera, si querés, no voy a decir ilegal porque está en las leyes, pero que no tiene que ver con la realidad. Yo no puedo saquearte a vos por una causa que yo digo que está bien. Eso me parece que es una chicana. Ahora, lo que hay que hacer es dejar de gastar en tener gastos superfluos. Ahora, ustedes, la oposición, sigue insistiendo con estas sesiones especiales para tratar estos temas que el gobierno no los quiere tratar. Por ejemplo, ustedes, la última sesión también que convocaron por el tema del memorándum con Irán. Con Irán. Bueno, nosotros, el memorándum con Irán salió de la peor forma que puede salir un memorándum. Nosotros entendemos que hay cuestiones que son discutibles en la política y que seguramente no nos vamos a poner de acuerdo, por eso estamos en distintos partidos políticos. Pero hay cuestiones que son de Estado. El entendimiento o no con Irán era una cuestión de Estado. Lo que se hizo en materia de relaciones exteriores con esto es tirar por la borda lo que el propio kirchnerismo vino hablando. Lo que Néstor Kirchner planteó en la Asamblea de las Naciones Unidas respecto a Irán. Entonces, de buenas a primeras nos enteramos que convocamos a sesiones especiales, nos ponen el acuerdo con Irán sobre el tapete hoy, sacan dictamen hoy, mañana al recinto, a las cachetadas. Toda la comunidad judía, la nacional y la internacional rechazaba este acuerdo. Y nosotros también, porque entendíamos que los jueces naturales son los jueces argentinos. Y el lugar en que debe llevarse el juicio es en la Argentina. Todo esto ha sido un muy mal trago para las comunidades judías que han venido pidiendo la derogación del acuerdo. Y nosotros hemos planteado, hay una Cámara que declaró inconstitucional el acuerdo porque los jueces debían trasladarse a Irán, bajo las leyes de Irán, porque yo entro a Irán y me rijo por las leyes de Irán. Entonces la justicia lo declaró inconstitucional. Ante eso, nosotros pedimos que sea revocado ese memorándum de entendimiento. Bueno, ¿qué hizo el gobierno? Apeló a la Corte para lo que declaró inconstitucional. Mientras tanto, los familiares de las víctimas están esperando justicia y los candidatos a presidente y todos los que están están sueltos en Irán. Diputado, por último, ya en definitiva ustedes van a, la oposición va a seguir insistiendo con este pedido de sesiones especiales para tratar estos temas que en todo caso el gobierno no los quiere, el oficialismo no los quiere tratar. Nosotros, ojalá pudiéramos, anoche tuvimos una reunión de labor parlamentaria y se lo planteábamos al presidente. No podemos seguir con sesiones ordinarias, pero tampoco podemos... Con sesiones especiales. Perdón, con sesiones especiales. Pero tampoco podemos ir a una sesión ordinaria donde no se meta ningún tema nuestro, donde en las comisiones no se despachan ni proyectos de declaraciones nuestros, porque han literalmente clausurado todo lo que tiene que ver con el tratamiento. La Argentina necesita del funcionamiento del Congreso y el oficialismo le ha puesto una llave porque tiene miedo. Es la primera vez que los bloques mayoritarios huyen de las minorías, que se queden y den el debate. Nosotros estamos dispuestos, tienen los números que se sienten, vamos a perder las votaciones, ya estamos acostumbrados a perder, estamos peor que Boca. Entonces, mire que yo soy de Boca, ya estamos acostumbrados a perder. Entonces, que se queden, discutamos, pero huyen. Huyen despavoridos cuando ven que nos quedamos sentados en las bancas. Bueno, eso es el miedo a la gente. Y es muy malo tener miedo a la gente. Diputado, gracias por estar en nuestro programa. Gracias, Agustín. Un placer.